Música ¿Estás lista? ¿Estás lista mi amor? ¿Eh? ¿De verdad? Vamos a ver que no están en los reyes magos mi vida Papi A ver No vayan a pechurrar a la bebé Mamá ¿Sí? Vuelvo a ver La luz en el En ese lugar La luz en el En ese lugar Adiós ¡Shh! Es el encharle Es el encharle Deja a mi papá A mi papá Primero para que nos acabe No vayas a pechurrar a la bebé Pásale a tu sangre Donde esta la bebé? Escribe en mi Acá esta Ay madre Hola Vamos a ver A mi bebé A mi bebé No Madre mía Que 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 Madre mía Madre mía Madre mía Asómate Asómate Dios Vamos Dios mío Es broma No No puede ser Mi amor Es broma Se tomaron el agua La leche La leche ¿Qué hicieron? El plato Madre mía ¿Qué es eso? ¿Por qué siempre hacen todo esto? Porque toda la vida tiran todo Renata ¿Llájate? ¿Llájate? Aquí está, aquí está Madre mía Espera Espera Yo me pregunto ¿Qué es eso? ¿Es una mesa? Pero yo les pedí mi carro ¿A ver? Pero... Espera ¿Cómo pudieron venir? Si pesaría más serieta con su pie Ya te dije mi... Se comieron Se comieron... Se comieron la rosca Se comieron la rosca Oye... Oye... ¿Qué es esto aquí? Se pusieron la jugada ¿Y esto? Madre mía Madre mía Madre mía No nos esperaste ¿Estás preparada? ¿Para qué es? ¿Para qué es? No, es mi carro ¿Estás segura? Si No puede ser Mamá, yo... No, quítalo tú ¡Quítalo tú! Es... 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 ¿Estás muy duro? Tú puedes, mi vida Eso Eso Madre mía A ver... Quiero asomarme No... Es un lampo Es un lampo Blanco A ver... No, no Enséñamelo ¡Ah! No puede No puede No puede ser No puede ser ¡Ábrelo! ¡Ay no! ¡Ayuda! Está muy duro Solamente es especial Para que los niños lo abran Mamá, ¿me traes mis... Tijeras? Para cortar Creo que es especial Para que los niños lo abran ¿Me das a los chicos Para que los ven? ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¡Mira! Madre mía opioid ¡Miren chicos! Esto es un pedazo de lampo Es un pedazo de lampo ¡¡Lum! ¡¡Lum!!! ¡Lumícios! ¡Res! ¡Qué latosos! ¡Qué latosos, verá! Por eso es plateado. ¡Hala! 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 ¡Renata! ¡Tiene cajuela y todo! ¿Tiene con todo y cajuela? No, no, no se les ha olvidado nada. Yo creo que viene completo así. ¿Sí? ¡Madre del señor! ¡A ver, reloj! ¡Ya! ¡Ya, de ahí rampa el reloj! ¡Hala! ¡A ver! ¡Uy, ay, ay! ¡Esto es un Mercedes B! ¡Súper equipadísimo! ¡Wow! 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 ¡Thunder Wheels! ¡Mira! ¡Thunder! ¡Aquí dice! ¡Thunder Wheels! ¡Wow! ¡Thunder Wheels! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es un peda! ¡De nuevo! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Es un pedazo de carro! ¡Wow! ¡No me metieron esto! ¡No! ¡No puede ser! ¡Eso lo traían en una grúa! ¡No! ¡Lo tra... ¡A ver! ¡Acordate que tienen uno de este tamaño! ¡Es un cajoncito que se lo llevan! ¡Y hacen! ¡Sacan el reglalo y se convierte! ¡Baaaaaah! ¡Wow! ¡No, pues sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡A lo mejor el regalo es un hinchable! ¡A lo mejor es un hinchable! Oye, ¿y qué tal si nos están jugando una broma? Y ahí adentro hay... ¡No! ¡Creo! ¿No? ¿De veras? ¡Creele! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡A ver! ¡Hola! ¡Ay, no puedo! ¡Hola! A ver, ¡Hola! ¡Ayúdenme porque no! ¡Ay! Papá, necesito... Esto está muy grande. Yo no sé. Ahora sí se pasaron. No, es que esto es gigante. A ver. O sea, es del tamaño de la sala. Hay que ordenarlo. Oye, aquí hay algo. Un metal. ¡No manches! Pásamelo aquí con el turero. No, no puede ser. No puede ser. Vengan. Sí. No puede ser. ¡Oh! Lo pasaron. Oye, tenemos que armarlo. ¿Por qué no lo armaron? ¿Por qué no viene armado? Ah, ya sé. ¿Por qué? Sí, porque se rompe la caja. Claro. No, y además tú lo pediste en caja. Sí. Por eso no viene armado. Ah, es bueno. Como el que le regalamos papá y mamá el año pasado. Es mejor en caja. Es mejor en caja. Que venga cuidado, ¿verdad? Sí. Vienen bolsas. Vamos a armarlo. Mira, fíjate. Chicos, esto lo vamos a poner en cámara rápida. ¡En cámara rápida! ¡En cámara rápida! Oye, ¿te despertaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Ay, me iba a desmayar por arriba. ¿Te despertaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Dije, ay, mamá chula, quiero mi carita. No, le diste un beso a la mamá y me dijiste, mami, ¿ya despiertas para ir a ver a los reyes magos? ¿Verdad? ¿Verdad? Madre mía, ¿y ustedes creen que yo voy a poder armar esto? ¡No! ¿Eh? Que escriban en los comentarios, mamá, si creen que podemos armarlo. Perdón. Perdón, no, no, no. ¿Se abre la cortita? No sé. Vamos a ver, espérate. ¿Sí? ¿Sí? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo estás haciendo? No te lo sientes. Yo creo que es un cajón, ¿eh? Pues están allá para ver. ¿Están allá? ¿Están allá? Pues sí. ¿Pues qué no ves que hay que armar todo esto? Sí. Pues sí que hay más. No, mi amor, no te espantes. ¿Puedes tener todo este pedazo de caro? Oye. ¿Eh? Yo les pedí con manejo. ¿Con manejo? Con volante. Con volante. No trae volante. Las tocas. Las tosos. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin el volante? Sí trae volante. Sí trae volante, pero diferente. Está armado. Hay que... Ay, que papá tiene que armarlo todo. No, bueno, pues ahora sí. ¿Lo pone? Ah, sí tiene volante. Mira, ya encontré el volante. ¿Cuál es que sí trae volante, Renata? Oigan. ¿Es que sí trae volante? ¿Cuál es que sí trae volante? Gracias por ver el video. 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 Ok, listo. Renata. A tus seis años ya tienes un Mercedes Benz, oye. ¿Qué va a hacer? Eso se llama ser. Renata, te tengo una noticia. Por si te descontrolas, este es un control remoto con el que papá te puede ayudar a guiar el auto cuando tú vas arriba. ¿Eh? Yo te puedo controlar a control remoto, Renata. ¿Para? ¿No necesitas eso? Bueno, vamos. Vamos a ver, chicos aventureros. Oye, Renata, dile a los chicos que... ¿No lo ves? Claro, dile a los chicos que lo terminamos de ensamblar solamente en dos horas. Muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, ¿verdad? Ok. Mira, mira. Déjala ahí ya, papá. Espera. Hacia... Drive uno y pisa tantita en la aceleradora. Despacio. ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora reversa. Reversa un poquito. Ahí, reversa. ¿Hasta abajo? Despacio con el auto. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Váganla conmigo! Renata, dile a los chicos aventureros ¿Qué tienes? ¿Un auto eléctrico ya, mi amor? ¡Diles! ¡Adiós! ¡Drenle like! ¡Inscríbanse! ¿Y qué? ¡Allá! 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 ¡Allá!